SO FUNKY MAN a la izquierda abajo, a la izquierda arriba 5 lanzamientos uno en el centro y dos por los laterales voy a empezar yo y poco más el primero, a la izquierda abajo, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El bicho! Vale, ahora me voy a tirar un panequil ahora voy a ir para el filtro no hay caso que se lo para, ¿eh? ¡Claro! se lo va a parar y se lo traga, tío ¿es para el bicho? ¡Au, bichaco! y el portero la mano blanda y el playmobil lo vuelve a hacer Cristian, eres malo de cojones le hemos puesto al peor portero pero en ese ánimo cada dos mano derecha ¡Ojo al lecho! le hemos dicho Manolo tiene dos, de dos Cristian va a tirar el tercero la agarrerilla va a tirar las bolillas el portero se ve asustado ¡y las paras! arriba, la agarrerita, creo ah, Cristian, a la agarrerita te tiras Cristian, me gusta con las paras aquí también me parezco ¡Eres o Black! ¡Eres o Black! a la derecha 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 la derecha ¿el cuarto? Claro, tú piénsalo. Si supiese ahora la última donde fuese... Ahora solo tienes que ponerte ahí y moverte ahí. Cristian puede quedar muy mal. ¡Y la para! Igualmente no iba a sitio, iba en par. Yo he metido tres de cinco. A ver, dale. Me comentan aquí abajo por la derecha. Lo vuelvo a repetir porque lo venimos. Bueno, si falla dos hemos empatado. Vale, primero dentro. Fácil. Easy, easy. Portero sin guantes. Portero está siendo un poco... Portero está siendo un poco... Penoso. Penoso. La verdad es que te estoy súper flojo, eh. Arriba a la derecha, arriba a la derecha... Lo dice para asegurar su victoria, pero... Veamos lo que pasa. Me he arrepentido en el lado. Vamos a ver qué se le da. Bueno, Alejandro. ¡Párala, Manuel! ¡Párala! ¡Vamos a ver! Cristian, esa ha llegado. ¡Están siendo buenos lanzamientos! No mientas, esa ha llegado. Tío, el portero está... Esa es la pacidilla. Tienes que arriesgarte. Tienes que arriesgarte. Tienes que arriesgarte. El penalti al medio lo falla. Ahora mismo le quedan dos lanzamientos al mismo lado. Al mismo lado. La verdad es que la gestiona un poco mal, eh, los tirados. Cristian, si no te paras estos dos penaltis ya es que es para pegarte, eh. Pero... Tienes que decirnos... Sabemos que vais para la izquierda, pero no sé. O arriba o abajo. Tienes que arriesgarte. Bueno, pues tenemos lanzamientos arriba. Donde yo he fallado el último penalti. Ojo, que me puedo poner en cabeza como vuelvo a fallar. Hombre, si va muy al centro no. Que vayamos un poquito a la izquierda. Que se vea que va a la izquierda. Un poco para el centro o lo que sea. Para el lado que digo. ¿En serio van a atacar con la zurda? No. Se va a atacar con la derecha, cabrón. No me voy a atacar, eh. Para Cristian, para Cristian. Último penalti. Que sabemos que va abajo. A la izquierda. ¿Y a mí se supone que iba a estar arriba? Pues no sé. Ahora mismo te puede engañar, eh. Te puede engañar. Igual que yo en el otro, ¿sabes? Tú no sabes si va para allá, para allá, eh. Bueno, la verdad es que se ha colado un poco, eh. Se ha colado un poco, pero bueno. Vale, vale, vale. Va a empatarme a mí. Y va perdiendo. Dos. Dos penaltis nada más. Bueno, va para el centro, señores. Va para el centro. Va Moja. Moja prepara su carrera. Me ha pegado Moja. Playmobil. Se cae. Se cae. Se cae. Yo estoy grabando y no me fija muy bien. No me arrepiento. ¿Qué dicen los jueces? Es que el portero es un mierda. Sí. El portero es un mierda. Sí. El portero es un mierda. Sí, el portero es un mierda. Sí, el portero es un mierda. Vamos a ver el lanzamiento de Moja, meh. Es que te la has jugado mucho, tío, tirándole al doble lado al mismo lado. Porque luego te dejaban lo último. No, no. Esa se ha ido. Esa se ha ido. Moja falla su primer lanzamiento. Ese disparo iba abajo. Bajó donde la... Donde dijo. Para que Cristian no supiera si hubiera valido. Bueno, también es verdad. Pero bueno. Arriba izquierda. Arriba izquierda. Cambiamos la escuadra. Cambiamos la escuadra. Cambiamos la escuadra. Nos vamos un poquito para atrás. La grabación está siendo lo mejor que puedo, eh. No tengo tampoco un... A ver, una grabación a 4K. Sí. Eso ha entrado. No ha entrado, no ha entrado. No ha entrado, no ha entrado. Sinceramente yo creo que no ha entrado, eh. No le he visto pasar la línea. Está abajo en la línea. Estaba por ahí pasando. No ha entrado. Bueno, pues Moja ahora mismo solo puede empatar. Solo puede empatar. Porque ha fallado tu todo el lanzamiento. Me queda... Izquierda abajo y derecha arriba. Derecha arriba, izquierda abajo. Derecha arriba. Derecha arriba. Vamos con la última escuadra. ¿Qué le queda? Con la última... Imitando a Pogba, pero... Imitando a Alzaza. Christian adivinó el lado, pero... No pudo pararlo. No pudo pararlo. Ahora solo le queda abajo izquierda. Si la mete empata, si no... Empata con Ales. Ahora mismo empata con Ales. Ha dado el lanzamiento al demagrado este. Va abajo izquierda. Va abajo izquierda. Christian cubre portería. Christian cubre portería. Va Mohamed. Al centro. Se le fue el disparo. Mohamed queda. Empata con Ales a dos. Por ahora voy yo. En cabeza. Bueno, le toca a Seba. El último que me puede empatar. Bueno, Christian también tiene un lanzamiento. Mira, lado de confianza. A la izquierda abajo. A la izquierda abajo, señores. Lado de confianza de Sebastián. Señor Seba, número 6 del Bolton. Como se nota que es mi canal. Me han dejado ahí. Me da mis zapatazos izquierda. Esa derecha arriba. Ha molado, eh. También, también. Bueno, pues Sebas. Mete el primero. El ramo cae. Es impresionante. Agarramos este. No. 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 Sebas se acerca para decir su segundo lanzamiento. Con la Superbola del Carrasco. Vamos derecha abajo. Volvemos a repetir. Esquinita abajo. Está tocando con el juego psicológico de tirar abajo seguido. Te oyes ahí, eh. ¿Sí? Te oyes ahí. Te oyes ahí. Te oigo yo aquí. Bueno. Aunque se me haya escuchado. Mete Sebas. Mete Sebas. Dos. Dos penaltis. Si mete uno más, empate. Le quedan los tres lanzamientos. Tienes que fallar mis dos últimos. Por lo menos voy a dar guerra hasta el final. Una pregunta. ¿El centro tiene que ser al centro o arriba? Puede ir abajo. Puede ir abajo, arriba. Puede ir a cualquier lado, pero el centro. Pues venga, vamos a probar. Primera escuadra. Primera escuadra. Primera escuadra. Yo creo que Sebas también mete dos, seguro. Le quedan tres. Yo he tenido la oportunidad de meter cuatro, pero... Si la mete la escuadra arriba. Le da al larguero. Le da al larguero. Le da al larguero. Vaya grosso al chale. ¿El larguero se repite? Sí, sí. No, no. Le queda al centro y derecha arriba. Le queda al centro y derecha arriba. Te quedan dos posiciones. Una para empatar. No. Sí. ¿Al centro? A ver. Una al centro señores, por el centro. ¿No ha entrado o no? ¿Eh? ¿No ha entrado o sí? ¿Eh? ¿Ha entrado o no? ¿Eh? ¿Ha entrado o no? Pero cuando me has tocado, tú estás en el centro. Cuando me has tocado, tú estás en el centro. Cuando me has tocado, tú estás aquí y se ha ido para allá. No, me has para allá, me has para allá, cabrón. ¿Me refieres a la altura? No, pero al centro y al centro. ¿Esto qué es menos todavía? Estás alto ahí. Sí. Sí. Que no se jodan, ¿eh? No ha entrado para allá en la izquierda. Pero pues que la ha tocado. Bueno, por lo tanto, se la juega en el último lanzamiento. Si la mete, empata. Le queda el cuadro arriba. Es que el resto no entona, tío. Ya no ha pillado el centro, pues ya ha fallado el centro. Si te duro, algo que te quede. La escuadra derecha le queda, la escuadra derecha le queda. Falla, madre mía, que si Cristian no mete 3, gano yo. No, no, Daniel. Cristian, para empatarme, tiene que marcar 3 o ganaré yo el resto. Arriba izquierda. Primer lanzamiento de Cristian. No, no, no he hecho nada. No, no, no he hecho nada. Pero es la mía, ¿no? ¿Eh? Yo iba a la dirección de mi. Claro, claro, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Izquierda arriba, izquierda arriba. Lo adivinó. Ahora el portero, yo no he dicho nada, ¿eh? Pero... Cristian marca. Abajo derecha. Ojo ahí, siguiente lanzamiento. Que no he dicho nada, hijo. Que pesado, que no estoy haciendo trampas. Abajo derecha, señores. Abajo derecha, por Dios. Ale, parala. Por Dios, Ale, parala. Ale, parala, por favor. ¡Lo he dicho! ¡Oh! Vale, aquí estaba, aquí estaba mi victoria. Aquí estaba mi victoria. Y Ale se le escapa por nada. Pues, oye, pues, Ale lo está adivinando con la tontería, ¿sabes? Está siendo el mejor portero, creo Dios, que de largo, ¿eh? Pero el otro, ¿no? Pero el otro, ¿no? Ya, bueno. Por eso. Tercer lanzamiento. ¡Centro! ¡Se la juega! ¡Tercer lanzamiento! ¡Puede empatarme ya! ¡Va Cristian! ¡Al disparo! Disparar al centro. Vamos a ver. ¿Se la juega por el medio? Sí, sí, sí. Eso es. Sí. No es que no lo he visto, vale. ¡Cristian, mal que he ganado! O sea, que no puede ganar el tristero, tío. No. He seguido vivo hasta el final. Pero se me va a quitar el trono. Bueno, cuarto lanzamiento de Cristian. Arriba a derecha. Ahí está, Keylor. Cuarto lanzamiento de Cristian. Arriba a derecha. No, 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 no. ¿Usted dónde ya las ve? Arriba a derecha, señora. Arriba a derecha, señora. Arriba a derecha. Llega a derecha. bueno vaya guarrería vale último lanzamiento para cristian último lanzamiento de cristian ha hecho no me vayas de confiar que vamos a ver un buen empate cristian si la mete por la izquierda abajo gana se le va arriba se le va arriba bueno después de este penalti challenge hemos quedado en paz de cristian y yo el portero y yo 3-3 y nada pues espero que os haya gustado dejad muchos likes y nos vemos en próximos ratos que vamos a grabar más hasta luego